Proyecto Selfie. Sabéis que el proyecto Selfie fue un gran proyecto que nos concedieron allá por el 2017 y que más adelante volvimos a intentar hacer como una segunda parte y nos concedieron esa segunda parte llamándola el Selfie Plus. Entonces, este proyecto comenzó ya en septiembre del 2017 y ha durado hasta finales, el 28 de junio, hasta finales del mes pasado. Es un proyecto, como veis, amplio, ambicioso y que os voy a comentar ahora un poquito las líneas generales del mismo porque las conclusiones definitivas finales tampoco estamos en condiciones de darlas todavía y veréis por qué. Este proyecto se desarrolló en el marco de la primera y de la segunda convocatoria del 2017 de ayudas del programa del Fondo Social Europeo. Esas ayudas iban destinadas a la integración sostenible de personas jóvenes que estuvieran en el mercado de trabajo en el contexto del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Desde la Administración del Estado contactaron con los ayuntamientos porque, bueno, son con toda seguridad las administraciones más cercanas a esa realidad juvenil y, por lo tanto, se puso en marcha este proyecto, este programa operativo de empleo juvenil, cuyo objetivo principal era contribuir a reforzar la empleabilidad y las competencias profesionales de las personas jóvenes que no estuvieran ocupadas y tampoco integradas en sistemas de educación o de formación. Desde Torlavega, este proyecto lo hemos desarrollado con nueve técnicos contratados durante esos 17 meses de duración, más después, 13 contrataciones para cumplir con los servicios que iban implícitos en el programa. A todo este equipo de personas, por supuesto, tenemos que añadirle el personal de la Agencia de Desarrollo Local que, a nivel administrativo, en coordinación y gestión, ha contribuido de forma continua. Quiero que quede bien claro con estos datos que voy a dar el esfuerzo que ha hecho el Ayuntamiento de Torlavega y, en concreto, a través de la Concejalía de Desarrollo Local para llevar a cabo el proyecto, ya que realmente supuso un gran reto dado al colectivo al que iba dirigido. El colectivo eran jóvenes entre 16 y 29 años, lo que habitualmente hoy en día se llaman ninis, porque ni estudian ni trabajan y presentan una realidad bastante compleja que va más allá de una formación específica. Se han conseguido resultados que, a continuación, voy a daros a conocer en relación a la mejora de la empleabilidad de estas personas para convertirse en personas productivas y con mejor proyección laboral. Y, además, les hemos intentado inyectar una inquietud para crecer profesionalmente. Pero, en arasa la responsabilidad, hay que reconocer que, además, con esta experiencia lo hemos comprobado que la situación de estos jóvenes es bastante complicada, donde hay múltiples obstáculos que, principalmente, son fruto de su historia social. Por desgracia, muchos de estas trabas no han sido superadas a través de esta formación. Esta realidad nos hace pensar en la necesidad de realizar apuestas a medio y largo plazo, donde no podemos ser ajenos al hándicap que supone para estos jóvenes entrar en una dinámica de formación y de inserción laboral regular, debido a su trayectoria personal, en la cual hay que introducir medidas vinculadas a los hábitos de trabajo y de convivencia, sin las cuales los resultados en la mejora de la formación pierden fuerza. Es decir, son jóvenes con grandes problemas, problemas de base, problemas familiares, problemas de infancia, etc., que, al insertarse en un programa de estas características, conlleva meterse en un programa que tiene todas las condiciones que tendrían si estuvieran en el mercado laboral, si estuvieran trabajando y, por lo tanto, ese cambio tan drástico de condiciones de vida les supone un verdadero trauma en muchas ocasiones. Pero, bueno, en sentido positivo, hay que trasladar que la integración de este proyecto en el plan de trabajo de la Agencia de Desarrollo Local ha supuesto un aspecto muy positivo, dadas las posibilidades de continuidad que la misma les proporciona a través de una sincronización entre la actividad del proyecto y del desarrollo de programas, como son la escuela-taller y la formación de oferta. Al menos, el haberse llevado a cabo en la Agencia de Desarrollo Local ha supuesto que aquellas personas que han cambiado su manera de pensar, de ver la vida, de dirigirse a afrontar un nuevo reto laboral, vean continuidad de formación en la Agencia de Desarrollo Local a través de, como sabéis, de los programas que estamos llevando a cabo, como son escuela-taller y formación de oferta. Bueno, en cuanto a los resultados, hay que puntualizar que este tipo de proyectos hay que ver los resultados desde dos espacios temporales distintos. El primero, que es con el que hoy en día contamos, se realiza una vez finalizadas las acciones formativas, pero la segunda visión tenemos que hacerla un poco más a medio plazo, es decir, una vez transcurridos al menos seis meses, para ver si es verdad que los resultados que preveemos desde ahora son los que pensábamos. No obstante, la inserción de jóvenes en el mundo laboral ha sido de 39 y la inserción de jóvenes en el mundo de la formación ha sido de 42. Por otro lado, quiero, aunque sea un poco más, tal vez, pesado en cuanto a datos, quiero hacer una especie de visión sobre los resultados que se han obtenido de cara a la mejora de la empleabilidad. porque, por un lado, creo que los profesores, tutores que han tenido se lo merecen por el gran trabajo y, por otro lado, también porque los propios chicos que han conseguido estas metas se merecen un gran aplauso, aunque nos pueda parecer una tontería. Jóvenes que han conseguido acceso a la formación por vía de la educación, es decir, aquí vamos a hablar de los jóvenes que pasarán a realizar una formación profesional dentro de la oferta educativa, bien de ciclos formativos de grados medios o que han conseguido el grado de la ESO. Aquí tenemos cinco participantes que han conseguido superar las pruebas de ciclos formativos de grado medio y se han reincorporado a la formación reglada a través de la educación y tres alumnos han conseguido el graduado de la ESO. Por otro lado, jóvenes que han conseguido superar pruebas de competencias claves o bien han cursado un certificado de nivel 1, lo cual les va a permitir desarrollar estudios profesionales por la vía de la formación profesional. Aquí tenemos ocho alumnos que han conseguido superar las pruebas que se necesitan para acceder a certificados del nivel 2. Nueve alumnos que han conseguido superar las competencias de inglés para también poder cursar certificados del nivel 2. Diez jóvenes que han conseguido certificado de profesionalidad del nivel 1 en pastelería. Y luego también tenemos que hablar de la formación introductoria para el conocimiento de sectores con proyección de empleo. Esta formación es de carácter introductorio y tiene como objetivo el que el participante valore su interés y ponga a prueba las habilidades. Con relación a esto, tenemos cuatro personas que han conseguido diploma en la introducción a la animación en la tercera edad. Tres que han conseguido diploma en la introducción a la formación como guía de alta y de media y baja montaña. Diez que lo han conseguido en la introducción al mercado y la empresa digital. Y cinco en formación para el reciclado de bicicletas. Y por último, han obtenido también formación de obtención de carnets. Ocho de prevención de riesgos laborales. Catorce de carnets. Tienen carnets ya de carretillero. Es decir, de carretilla elevadora. Y once de técnicas en seguridad e higiene alimentaria. En definitiva, hemos conseguido mejorar la empleabilidad de 64 jóvenes. Y en total, si tenemos en cuenta a todos aquellos jóvenes que han formado parte de este proyecto, estamos hablando de 194 jóvenes a los que hemos ayudado e intentado dar una mejora de sus condiciones, tanto laborales como personales. Pero debemos de decir que este proyecto deja un sabor agridulce. Un sabor agridulce puesto que es un espacio corto de… O sea, en este espacio corto de tiempo hemos conseguido, sí, buenos resultados. Pero también somos conscientes de la necesidad que tienen nuestros jóvenes de intervenir, o sea, de que sean ayudados en otros aspectos a nivel social. Ya que tienen infancias, bueno, son jóvenes que presentan una problemática, como decía anteriormente, porque han tenido unas infancias difíciles, porque no han tenido el apoyo y la ayuda que hubieran necesitado en los momentos claves de su vida. Y son, algunos de ellos, tienen problemas realmente gordos, los cuales les llevan a tener un estilo de vida que no es el más adecuado, sobre todo para formar parte del mundo laboral. Por eso, creemos que hemos sido conscientes de estas necesidades y hemos intentado en todo momento no solamente impartir todas aquellas partes teóricas o prácticas de formación profesional que el programa tenía implícito, sino también todas aquellas ayudas sociales y ayudas en el aspecto humano que creemos que son tan necesarias como las otras para formar a nuestros jóvenes. Torre la Vega es una ciudad multicultural hoy en día y hemos tenido todo tipo de jóvenes extranjeros o nacionales, pero yo creo que eso, al fin y al cabo, da exactamente igual. Es muy triste ver el índice de consumo, por ejemplo, de drogas estupefacientes de nuestros jóvenes, pese a tener una situación económica mala, escasa, pero hay un índice de consumo muy alto. Creemos que esto también le supone una conflictividad, no solamente con su persona, sino con los ámbitos en los que están inmersos. Y es una gran satisfacción, pese a que las cifras puedan ser, dices, estamos hablando de 190 y tantas personas frente a 64, 69 que realmente han estado encajadas ya en el mundo laboral o de la formación. Si fuéramos conscientes del perfil de jóvenes con el que hemos estado, los resultados son realmente buenos. Pero esto nos hace pensar que necesitan mucha ayuda en todos los aspectos. Creemos que estos programas pueden ser muy beneficiosos para ellos. Son duros de llevar a cabo. Creo que los agentes sociales que hemos tenido y contratados y todas las personas que han estado allí para llevar a cabo este programa han hecho una labor excelente. Han sido cómplices de la formación de los jóvenes, no solamente las horas del día que tenían que estar juntos en el centro, sino que han sido cómplices durante todo el tiempo, porque muchas veces requerían ayuda en otros momentos del día y se la han dado. Nuestros técnicos también y personal de la Agencia de Desarrollo Local, de verdad que desde aquí quiero agradecer el trabajo tan grande que han hecho. Luego hemos visto que con lo que habíamos proyectado, si recordáis, aquellos itinerarios que había, había por diversos que parecían, porque parecía que abarcaban todos los ámbitos que podían necesitar nuestros jóvenes, vimos que no, que había una parte que nos quedaba ahí coja y hemos sido capaces de en estos meses dar giro y reinventarnos, es decir, poner en marcha cursos para poder adaptarnos a esos jóvenes a los que no estábamos llegando. ¿Quiénes eran esos jóvenes? Bueno, pues jóvenes que éramos incapaces de amarrarles en unas horas delante de un tutor, aunque fueran temas amenos, y éramos incapaces de que estudiaran absolutamente nada. ¿Por qué? Pues porque hay gente que los estudios no se les dan. Sin embargo, bueno, pues pensamos, tenemos que buscar otras maneras, tal vez la parte manual, la parte creativa, la parte donde ellos se vean, bueno, pues hemos estado dando un curso que denominamos Bicicleando, donde hicimos primero un acopio de bicicletas que teníamos, bueno, pues en nuestros desvanes, en nuestros garajes y tal, que no utilizábamos, ya estaban obsoletas, y estos chicos han estado reparando esas bicicletas en contacto, perdón, con los comercios de esta rama que tenemos en la ciudad, que también nos han ayudado mucho, y al menos a estos jóvenes tan difíciles, yo creo que muchos de ellos han quedado ya con una visión, con una expectativa de que son capaces de hacer algo, son capaces de reparar cosas, y han sido, salen de ahí con la visión de que ellos pueden, o bien por su cuenta o bien por cuenta ajena, valer para algo. Entonces, por eso digo que es agridulce, porque los resultados yo creo que han sido muy buenos, pero por otro lado dices, queda mucho por hacer con nuestros jóvenes y se pueden hacer muchas cosas. Ya sabéis que nosotros dependemos de los fondos sociales europeos, entonces esperamos que vuelvan a sacar este tipo de programas, volveremos a esforzarnos por concurrir a ellos y a ver si tenemos la gran suerte, como esta vez hemos tenido, que era muy difícil conseguir que nos dieran un programa de estos, muy difícil, pero lo conseguimos, y lo hicimos enfrentándonos a ciudades como Barcelona, Madrid, que parece, bueno, pues siempre nos parece que nos contrae, nos achica, pero lo conseguimos. Desde luego que si vuelven a salir este tipo de fondos, volveremos a optar con fuerza a ellos, y además ahora con la seguridad de que sabemos de qué va, tenemos ya una trayectoria y un saber hacer en este ámbito, y a Torre la Vega le vendría muy bien.